Oye, aquí hay muchos que se están librando. A la de una, a la de dos, y a la de tres, venga. Venga, ven aquí, Felipe. Ya está, ya está, la foto, la foto. Ya está, ahora foto, foto. Maca. Cuenta un poco por encima, que sepa la gente. Esto es Galgolecu. Galgolecu, ¿qué hacéis en Galgolecu? Galgolecu es una asociación, una protectora que rescata, rehabilita y para poder adaptar galgos que han sido desechados, sobre todo de las carreras y de la caza. ¿Cómo se pueden poner en contacto con Galgolecu? Pues a través de la web. ¿La web cuál es? www.galgolecu.org Maravilloso. ¿Cuál es tu galgo o galga? No están aquí. No están aquí. Tengo dos y los míos están en casa. ¿En serio? Claro. Pero qué maravilla el mundo del galgo que yo lo estoy descubriendo hace poco. Los he traído porque hay mucha gente, los míos son un poco tímidos. Sí, ¿se asustan? Sí. Pues es una roja muy especial. Sí, son de un carácter un poco especial. Sí, como tú no, Macau. Como yo, efectivamente. Claro. Bueno, ¿quiénes sois? A ver, ¿quiénes sois? Somos Nagore y Oliver y somos voluntarios de Galgolecu, Asociación de Rescate y Adopción de Adoptos. Vale, Galgolecu. Maravilloso, voy a ver eso. Maravilloso. El último domingo de cada mes hacemos un paseo en Bilbao para que la gente nos vea. Entonces quedamos con adoptantes, acogidas y sobre todo para la gente cotille un poquito y nos pregunten. Vale, maravilloso. ¿Qué es lo próximo que vais a hacer? ¿O tenéis algo pensado así para el futuro? Pues tenemos en mente paseos, pero sobre todo en septiembre y en octubre vamos a hacer 10 años. Y queremos hacer algo especial. Algo especial. Vale, algo especial que, bueno, no se puede saber un poquito. Vale, mejor que se quede ahí un poco. Maravilloso. Pues desde aquí, nada, que todo el mundo adopte, ¿no? Galgos, que no compre, exactamente, y acoja. Maravilloso. Galgos y cualquier animal. Exactamente. Cualquier animal. Que muchísimas gracias. Nada, ¿os seguiré la pista? Vale. ¡Aguro!